Muy buenas a todos amigos de Rock'n'Blog y bienvenidos a una nueva entrevista a otra de los grandes músicos que tiene este país del rock, punk y metal, ya sabéis como hacemos siempre. Y en esta ocasión toca introducir a Pacho Brea, que Pacho Brea ha sido el cantante de la banda de heavy metal Ankara durante toda la trayectoria musical de este grupo. Se formó en 1995 siendo él uno de sus fundadores y aunque luego se separaron en el año 2004, volvió de nuevo en el año 2013 y Pacho volvió otra vez a ser el vocalista de la banda. Además fue uno también de los protagonistas de la banda Misteria, que ahora hablaremos un poco de ella ya que hizo un primer álbum que nunca llegó a salir a luz y se disolvió pronto. Y también formó Ibris cuando se mudó a Benerife en el año 2006 y se convirtió también en su vocalista. Y esta banda se disolvió en 2013 cuando Ankara volvió otra vez a los escenarios y actualmente además de trabajar como vocalista en la banda Ankara, ha sacado un disco con Demon Records, con esa discográfica del que ahora hablaremos un poco también, que se llama Transformación, lo tenemos aquí. Y bueno, sobre todo esto y mucho más, vamos a hablar ahora con Pacho Borea. ¿Qué tal, Pacho? Pues bien, pasando un poquito de calor aquí en Pacho Borea, en Galicia. Ahora ya hace calor. Bueno, primero tengo que preguntarte un poco sobre la cuarentena, que ya va haciendo menos falta y tal, pero bueno, pues a ver un poco qué tal, ¿qué tal has pasado esta cuarentena? Pues me imagino que como todo el mundo, tengo la suerte de, bueno, suerte entre comillas, de tener un perro para el rollo este de la cuarentena, que me permitía salir un poquito más de casa. De otra manera, yo vivo en una casita con jardín y tal, entonces quizás no he tenido la claustrofobia que ha podido sentir a lo mejor alguien que viva en un piso pequeñito o algo que imagino que sería bastante más puteado que eso. Y por el resto, pues grabando, he seguido grabando cosas, he seguido componiendo y bueno, pues esperando ya aquí a ver si podemos en algún momento de este año volver a los escenarios, que va un poquito difícil, pero bueno, esperemos que en el que se haga, que se haga posible. Sí, bueno, esperamos que la vuelta ya sea muy buena, ¿no? Bueno, vamos a tener un poco de paciencia y ya todo llegará. Y bueno, pues ¿qué es lo que más ha echado de menos esta cuarentena? Los escenarios igual, ¿no? Hombre, sí, básicamente porque es que además, por suerte o por desgracia, aparte de Ankara tengo el proyecto Diabólica, que es un grupo de versiones de Ángeles del Infierno, que estábamos funcionando muy bien. Aparte de eso, tengo un dúo con José Rubio, de Soulmate nos llamamos, que es de versiones de los 80 y 90. Y solemos hacer muchos garitos pequeños y tal. Y estamos, la verdad, que siempre viajando y siempre tocando. Entonces, quizás se haga más duro en la cuarentena esta, ¿no? Pero bueno, preparando cosas nuevas, componiendo para el siguiente trabajo de Ankara. O sea, tampoco hemos parado demasiado. Bueno, tampoco has tenido mucha paz, ¿no? Mucho descanso. Bueno, ¿y qué consejo nos darías un poco a los españoles para no volver atrás ahora que más o menos estamos saliendo? Hombre, yo lo que sigo haciendo es reducir al mínimo las, digamos, las personas con las que contactas, ¿no? Diariamente. Sí. Entonces, sigo teniendo ese círculo pequeñito de pasallegados y de momento, pues claro, pues ahí está el coche parado. O sea, no viajar hasta que esté un poco más controlado el rollo. Bueno, tú mismo has mencionado, ¿no? Que tienes con José Rubio una banda, ¿no? De cobers y tal, que se llama Soulmate, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco qué es este proyecto? ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto y así? El proyecto este surge, a ver, porque a todos nos gusta hacer cobres de bandas y, por ejemplo, aquí en Galicia, aunque hemos estado tocando en Valladolid, en Toledo, en Madrid también, en unos cuantos sitios, hay una, digamos, una base de locales, hogaritos o como quieras llamarlo, de pequeño aforo, que en el que se pueden tocar bastante con este tipo de método. Nosotros llevamos las bases grabadas y el tocar la guitarra y yo la, y la, la voz. Entonces, es una cosa muy cómoda tanto para los locales como para los músicos, porque con un par de, de bafles o incluso muchas veces los locales ya los tienen, te montas el concierto. O sea, les sale barato a ellos y a nosotros nos sale muy bien. Es una manera de, de, de aumentar quizás tus ingresos también en la gente que solo vive a la música. Yo no, no, por suerte no, no, no dependo solo de, de mi rollo musical, pero, por ejemplo, José sí, entonces, pues bueno, es un aliciente más. Luego, aparte, solemos hacer gira con Rock Sonic los veranos, que es, digamos que una orquesta de las más al uso, ¿no? De las que llevan el trailer y tal, que se hace escenar y tal. Lo que más que en vez de ser una orquesta, pues de paso a dobles, pues es Rock. Y bueno, yo el año pasado es el primero que no fui, de los cinco que lleva en funcionamiento. Y este año, pues, que iba a volver a hacer la gira, pues en un momento estamos un poco en stand-by. En julio ya sabemos que no se va a hacer nada, pero bueno, esperamos que en agosto y septiembre si podamos al menos hacer, no sé, 15 fechas o algo. Claro, bueno, en julio y agosto o algo. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de Ankara, ¿no? Que es tu banda principal. En el año 1995 la creaste, ¿no? Es origino de Ankara. ¿Qué expectativas tenías al empezar? La de todas las bandas, de momento, pues, de hacer ruido en el local, crear tus composiciones, ver cómo suenan, ver... Luego ya una vez que tienes unas cuantas canciones, ya te entrego un sanillo de que las escuche más gente, con lo cual ya quieres buscar algún carito para tocar, para que vayan tus amigos a verte y ver qué opinan. Y bueno, pues a medida que va creciendo, pues ya cada vez quieres llegar a más gente, quieres grabar un disco, quieres hacer un montón de cosas. Entonces, pues bueno, ya te digo, la primera siempre es el quitarte un poco el gusanillo de eso que llevas dentro, pues transformarlo en esas ideas, transformarlas en lo que es una canción de verdad. Y esperabais llegar tan lejos como he llevado. Yo creo que eso nunca lo esperaba nadie. O sea, siempre tienes la ilusión, pero esperar... Date cuenta que son miles y miles y miles de bandas las que hay en cada ciudad. Entonces, es casi una lotería que te toque, más en aquella época que grabar un disco era bastante difícil. No es como ahora que todo el mundo más o menos tiene un home studio en condiciones, con el que puedes sacar un buen sonido. Pero en aquella los estudios eran muy, muy caros. Te estoy hablando que, por ejemplo, el tercer disco que grabamos, Hombras del pasado, grabamos en Eurosonys, me parece el estudio, la hora eran 20.000 pesetas, o sea, que son ciento y pico euros puede ser, ¿no? La hora y estuvimos un mes grabando. O sea, era muy, muy caro. También tuvimos la suerte de que en aquel momento había compañías con las que teníamos nosotros, Locomitif, que nos apoyaron y nos pagaban los estudios. También se hacía mucho cargo de todo lo que es la promo y todas esas cosas. Entonces, era más difícil llegar a grabar, pero ahora, cuando grababas, luego el trabajo después era bastante más fácil. Claro, tenéis más apoyo, tenéis más propaganda, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, este año, dicho, hace 25, que se creó la banda, ¿no? ¿Teníais en mente algo para hacerlo? ¿Tenéis algo en mente para el año que viene, a lo mejor, o algo así? ¿Algo especial? De momento estoy haciendo maquetas y espero que Cecilio y Alberto no me mientan y también estén haciendo sus maquetas. Porque el problema, bueno, el problema, Ankara, yo vivo en Galicia, Cecilio, Alberto y Matt de Vallejo viven en Madrid y Sergio el Bajista está en Sevilla. Entonces, trabajamos un poco, pues, con lo que estamos haciendo tú y yo, pues, bueno, ya habíamos hablado. Y si oyes, son ellos que están mandando mierdas. Entonces, pues, bueno, nos vamos pasando ideas y la idea es entrar a grabar antes de que acabe el año, para generos del año que viene, tener el nuevo disco en la calle. Y, bueno, de momento los temas están sonando muy bien, o sea, que a ver si logramos hacer un gran disco. A ver si hay suerte, ¿no? Ya el año que viene ya tenemos un nuevo disco. Bueno, y en 1997 es cuando ya por fin salís fuera de Madrid a tocar, ¿no? Porque entonces vivías en Madrid. Entonces ya después, en 1997 ya, salís de Madrid. ¿Cómo encarasteis este nuevo desafío? Porque, claro, tocar en Madrid en pequeños clubes y tal está bien, pero cuando ya tienes que expandirte, ¿cómo os enfrentasteis a este desafío? Pues con muchas ganas y, además, en aquella época estábamos muy locos y queríamos comernos el mundo. Entonces, además, la primera salida fue teloneando a Medina Zara. Luego nos llegamos a telonear también a Muro, a August, a, bueno, un montón de peñas, a Sácas o incluso en Madrid también. Y, bueno, pues ya te digo, o sea, nos lo queríamos comer todo. Entonces íbamos a por todas. O sea, no, no, para nada había miedo ni nada por el estilo. Y ahora éramos cinco alocados a Sácas o por todo. Entonces eso ya lo cogisteis como una alegría enorme, ¿no? Claro, y además siempre, pues con la idea de crecer, crecer y, bueno, el llegar luego a lo que llegó, que era un disco, firmar por una compañía y, bueno, intentar vivir de eso, que era un poco ya el objetivo que teníamos una vez que ya empezamos a regular. Claro. Y, bueno, tú me has dicho que también teloneasteis a Muro, Medina Zara, tal. ¿Esto ha sido siempre un buen apoyo para vosotros? La verdad es que nos trataron siempre muy bien todas las bandas. No teníamos problemas, además, bueno, con Muro y tal, pues incluso había amistad. Nos íbamos de borrachera por ahí con Silver y tal. Había buen rollo, entonces no. No hemos tenido quizás problemas. Luego, con Mago Deo también tocamos mucho. Nunca tuvimos problemas de egos, así como nadie. Siempre veías alguna manía de alguien, ¿no? Pero, bueno, no eran problemas que llegaran a afectar a la relación de las bandas ni siquiera al transcurso de los conciertos. O sea, incluso nos dejaban a veces parte de su equipo y parte de su staff de Rodis, ¿no? O sea, que nunca... La verdad es que en ese aspecto no he tenido mucha suerte. Claro, problemas no tenías nunca con ellos. No. Bueno, luego sacasteis Dueño del Tiempo, ¿no? Que fue ya vuestro primer disco. ¿Qué hay en este álbum? ¿Hay algo que cambiarías después de la madurez que has tenido a lo largo todo este tiempo? ¿Hay algo que cambiarías de ese álbum? Algo que digas, esto no lo haría así. Hombre, obviamente el sonido. Pero claro, es que estamos hablando de que hace ya... ¿Cuánto has dicho? ¿25 años o...? Claro, sí. Sí, en el 97. Pues el 23. No, el 99 parece que salió. Sí, en el 99. Ah, bueno, pues el 21. Sí, vaya, 21, 23. O sea, que... El sonido, obviamente, pero... Pero del resto yo creo que son canciones muy frescas, muy... No sé, cuando las escucho, incluso cuando las tocamos, aparte de, aun siendo un poco sencillas, pues tienen el rollo de esa ingenuidad que tienes con tu primer álbum. Y, además, fue una experiencia buenísima la entrada de grabar unos estudios donde grababan, pues, no sé, endo, un montón de greña del rollo y, bueno, poder utilizarse las instalaciones, las mismas baterías o los mismos... Era muy bonito y, la verdad que, bueno, quitado el sonido, no vendría nada más. Claro, eso también creerá muchos recuerdos y así. Bueno, además fue muy bien recibido por críticos y tal, ¿no? ¿A qué crees que se deben, pues, estas buenas críticas, todo esto cuando estabais empezando, ¿no? A ver, yo creo que lo que sí teníamos y otra, o siempre he tratado de hacer, sobre todo al principio, era que las melodías vocales no fueran las típicas melodías vocales que utilizaban los grupos españoles aquí, que eran quizás un poco más... Aquí siempre se ha llevado mucho más el rock urbano, digamos, que eran melodías vocales más planas, más, a lo mejor, más agresivas, ¿sabes? Y yo siempre traté de darle un enfoque más europeo, más de bandas alemanes, que era algo que yo escuchaba mucho. Y, bueno, pues, eso quizás era lo que nos distanciaba un poquito de los otros y creo que la gente lo... Ver esas melodías de grupos de fuera, pero con letras en español, fue lo que les llamó la atención. Además, un toque más especial, un toque más vuestro, ¿no? Porque eso siempre llama la atención un poco de las bandas. Bueno, también gracias a este disco participaste en el Rock Machina 2000, ¿no? ¿Tú crees que eso también facilita un poco vuestro visito? Claro, a ver, obviamente, todos los sitios en los que toques te van a aportar siempre, pues, nuevos fans o... Bueno, digo fans o seguidores, no gusta más utilizar la palabra fan, pero bueno, seguidores, digamos, o amigos. Y, claro, tocar con bandas de ese calibre y con un montón de gente, pues, la verdad que, claro, que te ayuda, ¿no? Además te motiva y así, ¿no? ¿Qué recuerdos guardas de las bandas que participaron en...? ¿Te acuerdas de las bandas que participaron? Sí, 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 sí. De hecho, estuvimos... Fui los tres años que se hizo, aunque eso lo tocamos en el primero. Y recuerdo muchas anécdotas de backstage con Sifoni X, con... Con Roy Kahn de Kamenod, que se había bajado el cabrón con su novia desde Suecia en coche. O sea, no te lo pierdas para el festival. Con el cantante de Angra. O sea, muy bien, enseñándole cómo se le echaba, cómo se le había que echarle la lioli al arroz negro. Porque nunca lo habían comido. Y, o sea, sí, la verdad que hubo un muy buen ambiente en lo que era el Barquet Stage de ese festival. Las bandas, tanto nacionales como internacionales, todas juntas, no había distinción. Entonces, se crearon buenas charletas de mí. De claridad, entonces, buenos apoyos, ¿no? Bueno, tal. Buena propaganda también. Y, bueno, siempre aprovechas para preguntar cosillas de estudio. De cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Cómo canta esta parte. Yo que sé, siempre... Hasta que llegue el alcohol a una medida ya su... Ya, esas preguntas ya no existen. Ya, ya no se sabe. Esas preguntas ya... Y, bueno, hicieron también un disco recopilatorio, ¿no? De cuando todas las bandas que participasteis en el Rock Machine a 2000. Y No mires atrás fue el elegido vuestro, ¿no? De vuestro setlist para añadirlo a ese. ¿Tú habrías elegido otro tema o crees que ese fue el mejor y a la palante? Bueno, No mires atrás fue el primer single que sacamos, ¿eh? O sea, que se sacó la compañía del primer disco. Entonces, me imagino... Luego ha habido más recopilatorios, ¿eh? Luego hubo otro recopilatorio del festival de Rame Rock, cuando se hacía todavía en Asturias, en las montañas de Asturias. Había un montón de... Casi todos los festivales sacaban su recopilatorio. Entonces, cada uno metía su tema. Luego también hicimos la versión de Barón Rojo, la versión de Maiden, que también salieron en tributos. Bueno, había un movimiento bastante importante y tratábamos de meter la nariz en todos los lados. Porque se trataba de eso. De que la gente que viera, si no nos viste en la noche. Claro, de que la gente un poco también nos escuchara, ¿no? De hecho, tú acabas de decir ahora mismo que salisteis en la grabación de un álbum tributo a Iron Maiden que se llamaba Transilvania, 666, el tributo. ¿Cómo fue esa experiencia para vosotros? Pues como todo. O sea, nosotros siempre hicimos versiones desde el principio en todos los conciertos. Entonces, nos dieron a elegir algunas de las que quedaban libres. Y no nos gustaba ninguna. Y dijimos, oye, ¿y esta la tiene alguien? O sea, no es que no nos gustaran, sino que preferíamos hacer otra. Y preguntamos si alguien tenía la de Phantom of the Opera y tal, nadie la tenía y a la compañía le pareció bien. Y pues bueno, fue a entrar a otra vez en el estudio y grabarlo. ¿Tenía algo de especial esta canción? ¿O simplemente es que nos gustaba mucho? Que nos encantaba a todos. Nos encantaba a todos. Una de nuestras canciones favoritas de Maiden cada casi toda la banda. Entonces, pues, es esto más que nada. Y ha sido una gran influencia para ti también, Iron Maiden, por ejemplo. ¿Perdón? Iron Maiden. ¿Ha sido también una gran influencia para ti, por ejemplo? Oh, sí, desde luego. Hubo una época en mi vida que estaba pirado por los Maiden. De hecho, todavía vivía con mis padres cuando era adolescente. Lleguía a tener toda la habitación y el techo de la habitación. O sea, todo solo con cosas de mí. Era una cosa que se me escapaba de las manos. Luego, pues ya fue calmándose la cosa. Y tal. Pero sí, sí llegó a ser, sobre todo, la manera de cantar de blues y de moverse y eso siempre fue una influencia. Además, el tío aún sigue ahí haciendo todo lo que hacía. Sí, está increíble de voz. Es acojonante. Está ahí aún. Y bueno, en 2001, ¿estás en cara a dos? ¿Ese nombre de aquí es el tío? ¿No se os ocurría ningún nombre? No, exactamente. No nos poníamos de acuerdo en ninguno y al final dijimos dos. A tomar por culo. Los temas, pues, están muy bien. A mí... Hay dos o tres temas para mí de lo mejor de Ankara en ese disco. Un álbum mucho más elaborado, mucho más complejo. Aquí sí cambiaría la batería. No me gusta demasiado cómo suena, pero los temas son muy buenos y la verdad que temas como Oceanos de Lágrimas, una vez más, que es uno de mis favoritos, La Balada, no sé jamás. Tiene un montón de temas que la verdad que seguimos tocando y que... y que forman parte ya de la historia. Claro, sí. Este disco además tiene muchas canciones así muy famosas y también se ve un poco esa madurez que dices, ¿no? Porque ya no es... Está más elaborada, ¿no? Las canciones, se nota como más elaborado. Sí, sí. No tanto como en el siguiente, que en el siguiente nos pasamos de la raya ya, de elaboración. Se nos fue la pinza ya más a un rollo más progresivo. Y bueno, aunque sinceramente el tercer disco ya tiene un sonido mucho mejor, de ese sí que no cambiaría absolutamente nada el sonido. Me parece un discazo. Lo demás que, bueno, la gente le pareció un poquito... A mí ahora con el tiempo también. Sí, en aquel momento es que nos flipamos mucho con los Symfony X y... y dirícate y esas cosas. Ya, ya, ya. Se nos fue un poco la pinza en la composición, pero creo que es un gran disco. Sí, es un buen disco. Bueno, al mismo tiempo que vos te sacaste en el 2001, Estancarados, tú grabaste un poco la letra y tal, de las canciones de este disco y del anterior, ¿no? para una versión internacional. Sí, pero no las llegué a grabar. No, ¿y eso por qué? ¿A qué se debió? Pues porque no sé qué pasó. Los planes de las compañías a veces se trastocan. O sea, que no era una cosa que dependía de mí ni de la banda. O sea, eso dependía de la compañía. Y pues nunca llegó a materializarse. O sea, que al final eso consta ahí, porque se iba a hacer y consta incluso en... en folletos de publicidad de la compañía. Pero no llegó a hacerse. ¿Te habría gustado que hubiera salido bien? No sé qué te diga, ¿eh? Porque mi inglés es muy malo. Así que casi mejor igual dejarlo así, sí. Bueno, a mí antes has mencionado también un poco de vuestro tercer disco, que fue Sombras del pasado, ¿no? Y claro, suena muy cercano al metal progresivo, ¿no? Esto es un poco por las influencias, ¿no? Como has dicho tú, de Symphony X y así. Sí, yo de todas maneras también estaba en una... en una época personal bastante turbia, digamos. Y entonces dejé el peso mayoritario de la composición a Cecilio en vez de centrarme yo. Y pues bueno, claro, lo llevó más a su terreno. Entonces, pues bueno. No, es que le esté echando la culpa de nada. No me queda claro. Es mía y punto. O sea, yo estaba en un, ya te digo, en un momento bastante difícil de mi vida. Y bueno, pero sigo diciendo que es un gran disco. Muy buen disco. Pero sí, se nos fue la pinza. Se nos fue la pinza. Además, muchos de vuestros fans nos gustó mucho ese disco. Y ya fue muy bien acogido también, ¿no? Ya te digo, la gente no entendió eso. Porque claro, las bandas españolas tampoco iban demasiado. Luego sí, Avalanche hizo rollos más progresivos. En aquel momento no lo había hecho nadie. Entonces, la gente le pilló un poco por sorpresa. Pero bueno, así tiene temas como acordes mágicos que son trallazos de puro power metal, ¿no? O sea que... Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Además, también a la banda entraron Jaime Olivares y Fernando Mayner. Entonces, eso también influyó, ¿no? Supongo. Bueno, obviamente la manera de tocar de Jaime es brutal. Es un material increíble. Y claro, nos permitía hacer cosas que antes no podíamos con Checho. Entonces, claro. Pues como si tienes... Yo no entiendo mucho de los ordenadores. Pero es como si tienes uno que va a pedales y luego de repente te compras uno que te hace las cosas casi solo, ¿no? Pues entonces aprovechas para hacer cosas que no podías hacer antes. Pues esto es un poco lo mismo. Y Fernando no llegó a la grabación del disco porque él todavía estaba en Estados Unidos, en Berkeley, acabando la carrera de bajo. Pero sí, en cuanto llegó ya se incorporó a la banda y la verdad que, bueno, ahí lo tienes en Mago de Oz desde hace ya un buen puñado de años. Yo heces con Soto, con Jorge Salán, con Taco. O sea, es un animal. Aparte es una persona estupenda. Es un tío con el que es un gustazo salir de gira. Siempre una risa. Siempre muy bien. Es una gran persona. Claro. Y además también en este disco destaca un poco el teclado, ¿no? Que decidisteis contratar un teclado, ¿no? ¿Por qué decidisteis eso? O sea, daba mejor rollo a las canciones. Es claro, lo exigía. De todas maneras, Víctor, el tecnista, Víctor Alonso, ya había hecho toda la gira del Ancara 2. Ya la gira del Ancara 2 ya la empezamos con él para apoyar un poco más en el directo. Pero claro, ya las composiciones del siguiente disco ya también íbamos introduciendo las partes de teclado que antes no podíamos meter. Y claro, todo ayudó a que eso se fuera expandiendo, digamos. Y al final acabar, pues, con temas de 8 minutos, de 13 minutos. O sea, sí, largos. Largos, pero muy cañeros, muy chulos. Y también versionasteis Hold the Line, ¿no? De Toto. De tolándola, mantente firme, ¿no? ¿Qué le ha gustado para ti especial esta canción y por eso decidisteis hacerlo? Hombre, es un tema clásico de toda la vida, de Toto. Un tema que ha vendido millones de copias y un tema que nos gusta a todos. Entonces aprovechamos la tesitura de que teníamos teclista para meterlo. Y creo que nos quedó una versión muy chula. Y además funcionaba muy bien. Porque quieras que no, siempre es un tema que, aunque no sepas, hay gente que no sabía de quién era, pero le sonaba el tema. Escucharlo en la radio o de... Entonces siempre funcionaba. Claro, luego lo escuchan tú y ya nos dicen, Eva, mira, era de Ancara. No, no, no era de Ancara. Y bueno, luego finalmente en 2004, no, Ancara decidisteis separarse. Decidisteis un poco separaros, ¿no? Aunque probablemente a esta pregunta ya he respondido un millón de veces y más que vais a responder. Claro, estabais en un punto en el que ya ibais muy bien y habéis incluido incluso un teclista y tal. Entonces, ¿por qué decidisteis separaros? ¿Qué pasó? Es que pasábamos mucho tiempo juntos. No te cuenta que ensayábamos tres días a la semana más otros dos o tres tocábamos. Entonces, pues, veíamos más que a nuestras novias y al final todo se fue enrareciendo un poco y decidimos dejarlo. Entonces, fue cuando, bueno, sobre todo hubo problemas con Cecil y tal a la hora de ver por dónde llevábamos las composiciones del siguiente disco y al final decidimos seguir todos menos él y cambiamos de nombre a Misteria, grabamos un disco que es horroroso como suena. O sea, suena tan mal que decidimos no sacarlo. O sea, seguiré claro. Pero bueno, así tenía buenos temas y alguno lo recuperé en alguno de los temas de Ibris, de los discos de Ibris. Sí, claro. Eso iba a hablar justo ahora, ¿no? Misteria, que fuese grupo de Creastis una vez que se disolvió Ankara y tal. Claro, y este encuentro, o sea, simplemente eran los mismos menos Cecilio, ¿no? Exactamente. Sí, entonces decidiste ya ahí continuar un poco cambiando de nombre, ¿no? Había un tema legal por ahí y por eso no podías seguir como Ankara. No, no nos parecía bien. Simplemente ya está. Claro, sin Cecilio ya no... Podríamos haber seguido con el mismo nombre, pero no nos parecía bien. Porque realmente los que empezamos, la banda de los que empezamos éramos Cecilio, Alberto y yo. Entonces, Alberto ya no estaba y si no estaba Cecilio, a mí tampoco me parecía bien seguir con él. Claro, ya. Es distinto, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál fue el motivo por el que Misteria se separó finalmente? Pues porque me cansé de todo y me fui a vivir a Canarias, a tomar por el culo. En mitad de África. Y bueno, pues... La verdad es que, bueno, haber dedicado el tiempo a la composición de los temas, la grabación y que al final el resultado fuera tan paupérrimo, pues nos desmoralizó a todos mucho y ya harto de todo un poco me arreglé para allá. Y además con intención de no volver a hacer nada. Pero bueno, ya sabes que la cabra tira el monte y bueno, me duró la tontería dos meses. Ya empecé a buscar músicos y ya subí al monte. O sea que... Me cansaste de esa decisión pronto, ¿no? Ya dijiste, vamos a otra vez a dar caña. Bueno, en 2006, de hecho, formas Ibris, ¿no? Junto a Geray López, ¿no? ¿De qué fue la idea de crearlo? ¿Tú ya, suya? ¿Os juntaste ese disolvío? Él era fan de Ankara y me vio una noche en un carito de copas, ¿no? En la laguna de Tenerife. Y me entró y me dijo, hostia, ¿qué haces aquí y tal? Y me dijo, nada, que me he ido a vivir aquí, estoy vivo ahí al lado. Y me dice, no jodas y tal. Y me dice, pues yo toco la guitarra y tal. Y bueno, pues nos ven a un sitio pequeño, en la laguna es un sitio no demasiado grande, y los caritos de Robson había dos o tres. Pues nos veíamos. Entonces ya me empezó a contar y tal y bueno, ya decidimos buscar más gente para ver qué pasaba. Y al final fueron cuatro o cinco discos los que sacamos. La verdad que muy bien. ¿Y la banda tuvo apodidad desde un principio o al principio era un poco más difícil? A ver, tienes el hándicap siempre jodido de que estás en mitad del océano. Bueno, entonces es complicado salir a tocar. Pero allí la verdad es que teníamos bastante público. Obviamente tocábamos en el resto de las islas y tal y hicimos varias giras por la península también. O sea, incluso llegamos a tocar en el Tapping and the Legendas del Rock. La verdad es que lo acogían bien a la banda. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero estuvo bien. Esto fue en una época chula. Fue chulo, ¿no? Bueno, los temas también de esta banda están muy marcados por los teclados y tal, ¿no? Entonces supongo que la entrada de Marcos Jiménez a la banda fue bastante crucial para vosotros, ¿no? Bueno, era una cosa que queríamos desde el principio, tanto yo era ahí como yo, que nos parecía que podía dar mucho juego. Además, que como solo teníamos una guitarra... Bueno, al principio tocaba yo la guitarra también. Tocaba y cantaba. Pero bueno, ya para hacer dos cosas mal prefería hacer solo una mal y dejé la guitarra. Entonces, pues era un apoyo también para Gerai, ¿no? A la hora de tocar el sonido. Entonces ya os ayuda un poco también, ¿no? A vosotros, a que os sintáis más cómodos con vuestros temas, supongo. Sí, exactamente. Sí. Y tras cuatro discos con ellos, cuatro o cinco discos, como has dicho tú, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que más te gusta, el que más recuerdos te trae? ¿Con el último? Sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Instinto puede ser? Sí. Vale, pues sí, creo que sí. Es decir, tiene composiciones más trabajadas y no sé, creo que estuvimos más inspirados. Y además es el que tiene también mejor portada, mejor sonido, o sea, fue un compañero de cosas que creo que es el mejor. Claro, que más te convence y tal. ¿Y cuál has tú todavía contactado con ellos, con los miembros de Ibris? Sí, de vez en cuando con Gerai si me escribo y tal. Él tiene además un estudio allí y, bueno, toca bastante en los hoteles y eso de allí de Tenerife y, sí, con él, sí. El resto, bueno, con Alberto también el batería de vez en cuando me escribo. El resto están más como desaparecidos. Pero no hubo un mal rollo, ¿no? No, no, no. Yo me vine para aquí otra vez y, bueno, pues obviamente, si fuera en otra ciudad, como puede ser aquí con Ankara, pues puede ser un poco factible llevarlo a cabo. Pero claro, yo soy una isla y yo... Entonces fue eso, ¿no? Fue el motivo de que os separaréis, pues, que te viniste aquí a España otra vez a vivir. Sí, eso fue. Bueno, y claro, y también pues empieza otra vez a Ankara, un poco a salir a los escenarios, ¿no? Volvéis otra vez a Ankara. ¿Y fue también este uno de los motivos? No, no, no. No, lo de volver a juntarnos a Ankara fue una cosa que... Que, bueno, de vez en cuando nos veíamos en los bares y tal, cuando yo bajaba a la mina madrista a ver conciertos y eso, nos juntábamos y... Para tomar la bar, básicamente. Hasta que, no sé quién fue, Alberto, no sé qué. Fue de, joder, podríamos juntarnos para hacer algún concierto o algo y tal. Bueno, todos nos dio el punto de que sí, se lo comentamos al manager que hemos tenido siempre y pues ya montó la gira. O sea, de hecho, ese año tocamos prácticamente todos los festivales que había y, bueno, fue muy bien y... Ya cuando llevábamos dos años de gira de reunión, dijimos que esto no podía seguir, o sacábamos otro disco o no podíamos seguir con la gira de reunión. Además, ya habíamos grabado el DVD de esa gira y tal. Pues ya, tocábamos. Y era, o sacar otro disco o dejarlo. Y, bueno, como había ideas y tal, pues lo sacamos y vimos. La gente ha... Ha cogido muy, muy, muy bien el último disco. Claro. Y, sin embargo, un año antes de esa reunión, bueno, un año, un tipecito antes de esa reunión, hiciste una entrevista de parte que fue con Maristad Rock, ¿no? En la que dijiste que jamás iba a volver a Ankara, que Ankara no se iba a reunir, jamás. Pero luego, de repente, años después volvéis. Entonces, ¿qué fue eso que cambió? Jamás. Sí, dijiste como que no se iba a volver a producir nunca. Ah, pues no sé. Qué mentiroso. No, no sé. A ver, la idea principal era hacer la gira y ya está. La gira, surgió lo de la grabación del DVD y nos pareció también bien. Y... Que viene el perro. Y el basarrón. Es lo que más fue. Y... Bueno, al final, pues, como ya te digo, que surgió lo de poder seguir haciendo cosas, pues, nos pareció bien, pero vamos. Porque no era algo tampoco que nos obligase a nadie a hacer eso, ni... Vamos, que todos teníamos ganas, ¿sabes? Sí. Pero teníamos ganas de más, ¿no? Teníamos ganas ya. Y seguía habiendo ideas y ganas de hacer buenos temas. Y tú recuerdas el primer concepto de esa reunión. ¿Cómo fue? Creo que sí. Creo que fue en el Gineta Rock, si no recuerdo mal. Y fue, pues, muy emotivo. Imagínate, volver a vernos allí antes de salir en el cabellino. No sé, está... Cuando sonó la intro, además, que siempre utilizamos la misma intro, la banda sonora de Batman y tal. No sé, cuando sonó la intro, la verdad es que fue algo muy emotivo. Y además, y cuando salimos a tocar, bueno, había gente en las primeras filas jugando y todo. O sea, era una cosa que nos impactó mucho, ¿no? O sea, estuvo muy guay. A ver, sí. Pues, después, estés muy bien recibidos, ¿no? En ese primer concierto. Sí, la verdad que sí. Sí, y en la primera reunión también, ¿no? Sí, a ver, si no hubiera existido tampoco eso, tampoco nos hubiéramos planteado el hacer otro disco y seguir. Porque al principio era solo reunión para un par de conciertillos y ya. Y al final los otros conciertillos fueron dos años, ¿no? Exacto. Un DVD y luego ya el siguiente disco. Claro, sí. Esta reunión se inmortalizó en este disco, en lo que se llama Duños del Tiempo. ¿Qué tuvo de especial ese concierto? ¿Te recuerdas? ¿Qué tuvo de especial ese concierto general? Hombre, creo que es un concierto que aquí no he visto. A ver, me refiero a nivel de heavy metal. No he visto muchos conciertos grabados con esa calidad. Creo que utilizamos siete o nueve cámaras distribuidas por distintos lugares de la sala. Y creo que la calidad es increíble. Y aparte de tener el concierto íntegro tienes una hora y media de documental de la historia de la banda. Con vídeos de la época, con cosas que creo que lo hace muy ameno. Y bueno, creo que merecía mucho la pena hacerlo. Sí, eso desde luego. Y claro, ¿destacarías algún otro concierto o todos, en realidad? A ver, son todos. Los conciertos todos tienen algo especial. Pero bueno, no sé. Quizás el de Leyendas del Rock de este último disco estuvo también. Y bueno, vuestro último disco hasta la fecha fue Sinergia, que se salió en 2018. ¿Cómo fue acogido por el público este? ¿Ya fue un álbum después de la reunión, todo eso? ¿Cómo fue acogido? Pues muy bien, la verdad. Incluso entramos en lista de ventas y todo. O sea, con gente como... Bueno, esta de pop y tal. Y muy bien. La verdad es que la gente se lo... De hecho, ya hubo mucha participación en la preventa del disco. Y luego, pues la gente correa los temas y tal del nuevo disco, igual que los anteriores. O sea, que eso quiere decir que les ha gustado mucho. Claro, sí. También para vosotros, unos pocos animo, ¿eh? Ahí tal. Nosotros. Sí, que optaste por un cambio de sonido también, ¿no? ¿Quién fue un poco responsable de ello? ¿O fue algo que surgió solo? No, es algo que habíamos hablado. Lo que teníamos era, sobre todo, cuando nos reunimos para ver si seguíamos y hacíamos otro disco o qué. Lo que teníamos que ver, si hacíamos otro disco, tenía que ser un disco de heavy metal. O sea, que fuera cañero y con un sonido actual. Que fuera un sonido, digamos que no un revival de los 80, sino un disco de heavy metal. El cañero, con un sonido de los 2000. Y, bueno, creo que aceptamos. Sí, la verdad que sí. Estáis muy contentos de ustedes, ¿no? Un poco con cómo salió. Sí, sí. Y, bueno, en el 2019, de hecho, sacaste con Demons Records uno de tus discos en solitario, que se llama Transformación. ¿Por qué decidiste sacar un disco en solitario? No, es el quinto. Ah, bueno, el quinto. Es el quinto en solitario, sí. Y, ¿por qué te llevó a hacer discos en solitario? Pues mira, al principio iba a ser solo un disco. Que me lo puse como algo divertido cuando regresé aquí a la península. Que el primer disco solo lleva un par de temas inéditos míos. El resto son versiones de grupos de pop de los 80. Que, pues, pero pasados al heavy metal, claro. Y, en principio iba a ser solo eso. Pero, bueno, hicimos una girilla y tal con el disco y fue bien. Nos lo pasamos de puta madre y tal. Y, bueno, ya vino un segundo, un tercero, un cuarto y el quinto. Y, de momento, creo que no va a haber más. Ah, no va a haber más. De momento, no. Creo que ya para la tontería que iba a ser solo un disco y tal, y haber hecho cinco, creo que ya me vale la tontería. Entonces, pues, si puede ser que haya algún otro proyecto, pero, no lo sé, no te voy a decir jamás, como me dijiste desde el otro lado, pero, en principio, no. Ahora acabo de grabar, bueno, me falta acabar un temillo ahí. Estoy grabando un disco con una gente del norte de España, que sacaron un disco, o sea, unos discos hace tiempo y ahora lo están reclamando y tal. Y, bueno, va una onda así muy a los primeros Sábanas, Ancho Estrato Varios y esa movida. Y está... O sea, como ves, no me aburro demasiado. No, no, ahorrete no. No te desahorre, ¿no? ¿Y qué diferencias encuentras tú entre hacer un disco en solitario, como Pacho Barea, y hacer un disco ya, pues, con Ankara? Pues que aquí lo hago yo todo, o sea... Las composiciones, yo qué sé, pues, las hago yo, hago yo en la música, hago yo en las letras, yo decido todas las movidas de la banda, prácticamente, y también me busco casi todos los conciertos de la banda. O sea, es un, digamos, un curre del carajo. Todavía más tienes más de la tarde. Con Ankara, pues, yo hago mis composiciones y tal, luego entre ellos también arreglan un poco los temas. Y, bueno, y luego tenemos una agencia de manadero que es la que se ocupa de los conciertos, con lo cual me distancio bastante en ese aspecto. Es bastante laborioso lo de escalar discos en solitario si no tienes una banda, o sea, una compañía potente detrás. Claro. Si ya estás ahí a ficha con Demon Records, ¿no? Ahí ya estás cómodo, ¿no? Bueno, sí, en el aspecto de la distribución y todo eso de los discos, sí, claro, se ha echado un cable muy grande. Y además también tú has dicho antes, ¿no?, Diabólica, que es un grupo que tenéis de versiones, ¿no?, de Ángeles del Infierno. ¿Cómo surge esa idea? Pues porque nos encantaba, José y a mí nos encantan Ángeles del Infierno y tal. Y como aquí no vienen a tocar nunca los cabrones, pues, bueno, pues vamos a... Y de hecho, vamos a hacer gira también por México y Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, está un poco parado por el rollo de la mierda esta de la pandemia. Pero vamos, ya ahí está mirado unas 15 fechas o así que tenemos. Pero no tenéis ganas, ¿no?, supongo, de eso. Sí, siempre. Además, son canciones que la gente conoce de toda la vida, entonces pues se nos pasa a la gente estupendamente lo conciertos. Sí, fueron un gran referente para vosotros en este grupo. Hombre, sí. Además, uno de los componentes, su pueblecito natal, aunque son de Euskadi, es aquí al lado de donde viven mis padres, aquí en Galicia. Eso ya lo hace más especial, ¿no? ¿Perdón? Eso ya lo hace incluso más especial, ¿no? Bueno, lo he visto varias veces de venir a este visita por aquí, entonces, bueno, siempre me hace gracia. Pero, hombre, las canciones hemos crecido con ellas, entonces es algo normal que te haga una especie de ilusión cantarla. Además, la voz de Gallardo a mí sí me gustó, particularmente. Muy característica, además, muy suya. Y durante la cuarentena, bueno, además de todo lo que nos has ido comentando, ¿no?, qué has hecho y tal, participaste en una, yo creo que es de las mejores versiones, de El Resistireno, de Barón Rojo. ¿Cómo has sido grabado en las condiciones en las que teníamos? Ah, bien, bien, fue Chema de Vendaval el que me escribió, somos amiguetes, hicimos algunos conciertos juntos hace un par de años y, nada, me lo propusí, encantado, claro, yo todo lo que sea jarana, pues, estuvo bien. Además, ya había, pues, gente conocida, ¿no?, de Mía y estuvo bien, estuvo bien. Es un tema de más mítico, pues, estupendo. A la gente parece que le ha gustado también, o sea que, bueno. ¿Y fue difícil grabarlo así en las circunstancias que tenemos? No, a ver, yo tengo como un pequeño estudio aquí en casa y, bueno, ellos me pasaron las bases y yo metí las líneas de voz y ya está, o sea, no fue complicado. No, ahora ya, es lo que te decía antes, que ahora mismo es muy fácil, pues, crear música, cualquiera puede programar una batería y grabarse sus guitarras y sus voces porque, bueno, es muy fácil, antes no existían todas estas cosas y además los equipos costaban una millonada. Ya, sí, ya, pues, un poco más asequible todo, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poco del futuro, ¿no? Has dicho que has estado componiendo algo para Ankara. ¿Qué puedes adelantarnos, a lo mejor, de esas canciones? ¿Puedes adelantarnos algo? Bueno, de esas maquetas, que no son maquetas. Que son cañeras, o sea, sí, un poco la línea del último disco de Sinergia. Son temas bastante directos, sí. Sí, después de los momentos es lo que te puedo decir. ¿Y en cuanto a conciertos? Pues, mira, ya han reubicado algunos, tenemos en diciembre, tenemos en Salamanca y en Oviedo ya, un par de ellos reubicados. También con Diabólica tengo algo por ahí reubicado. Y, bueno, se está cerrando ya alguna cosa para el 2021, pero no podemos decir nada todavía. No, no se puede decir nada, ¿no? Bueno, vale, pues ahora ya estamos terminando un poco, entonces quiero hacerte unas preguntas, lo que siempre dejamos para el final, como unas preguntas un poco de la casa, que hacemos a todos los entrevistados, y sería, ¿cuál fue el primer concierto al que asististe, pero como público? ¿Qué recuerdas? Pues me imagino que alguna banda local de aquí de Orense, seguramente que de los Suaves, claro, como a todo el mundo. Aquí desde aquellas, bueno, siempre han sido muy grandes, es decir, tiene incluso una plaza y todo aquí. Así que lo más probable es que fuéramos todos los colegios del barrio a los Suaves, sí. A ver, a los Suaves, ¿no? ¿Y el primer disco que te compraste? ¿Te recuerdas? Claro, también. Pues seguramente alguno de Maide o de Parpel. Puede ser que ni Rock le diga Parpel. Sí, muy buen tema, un discazo. ¿Quién te ha hecho mal el rock? ¿De persona? ¿Tu familia, conocidos, amigos? No. O sea, fue algo totalmente de mi parte. O sea, lo que sí recuerdo fue que la primera canción que realmente me impactó, me impactó de verdad, fue precisamente el Speed King de mi Parpel, que la escuché yendo en el coche, en un 124, lo tenía mi padre de aquella. Y la pusieron en la radio así que de estrange y tal, y me quedé acojonado con la estructura de la canción y como cantaba en Gillan y tal, y posiblemente eso fuera lo que me hiciera seguir esa senda. Luego tuve mucha suerte que mi padrino, su mejor amigo, trabajaba en la radio. Entonces, se quedaba cuidando de mí. Pues me llevaba muchas veces a la radio y tal, y ese mundo ya lo conocía un poco y siempre me llevaba algunos discritos de regalo. Y siempre escogía, pues, a Leño, a los singles típicos de Barón Rojo, de Leño, de APF. Pero, pues, claro, entonces. Pero apoyo sí que tenías, ¿no? De tu familia y así, cuando empezabas. Bueno, eran épocas distintas a las de ahora y además en una sociedad como la gallega, que era bastante cerrada. Así que costó, costó, pero bueno. Bueno, al final se hizo. ¿Y qué es lo último que has escuchado en tu reproductor? Oh. Pues no sé exactamente qué vinilo es el último que puse esta mañana. Ah, sí, el bar de Deep Park. Ah, mira. Sí, pero bueno, que yo te puedo estar escuchando a Pestilence y luego poner a Arkenimi, y luego, por ejemplo, a Parpel o Alias. O sea, una producción bastante grande de vinilos y es lo que suelo escuchar. ¿Y has descubierto tú recientemente alguna banda, aunque no se te ha creado hace poco, pero que la hayas descubierto tú y te has dicho, mira, esta banda no me gusta? Es que últimamente me tienen bastante saturado con todos los vikingadas estas y celtarras y tal. Nosotros aquí en Galicia estamos de celtas hasta los cojones de lo que son gaititas y flautitas y todo eso, llevamos escuchándolo toda la puta vida. Entonces, yo entiendo que a la gente por ahí abajo le haga gracia, pero yo no sé, mira, que soy muy amigo de Sauron, son unas amiguetes estupendos y tal, pero yo de esas cosas estoy un poquito ya hasta arriba. Estructurado, ¿no? Entonces me está gustando redescubrir bandas de antes, pero me estoy tirando también mucho al blues, y esas cosas que me está apeteciendo mucho. De hecho, con Soulmate estamos haciendo incluso un repertorio más basado en el blues y esas cosas. Está un poco más suave, ¿no? De lo que soléis hacer. Sí. Bueno, Pacho, ya veo que tienes ahí buena compañía. Sí, cuando empiezas así es que ya quieres salir. O a eso, o a que lo moje en el jardín, porque, claro, tiene mucho pelo, es un contento de tributo, tiene mucho pelo y lo pasa bastante mal con él. Con todo el calor que haga allí en Galicia, además. Sí, aquí en Orense, en verano, es fácil que nos pongamos a 43, a 44 grados. En la ciudad es una máscara que como queda abajo, está toda rodeada de montañas, es como una olla a presión, se concentra ahí el color y es bastante agoriente, sí. Bueno, Pacho, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ah, pues gracias a vosotros. Un placer. Ya, ha sido un placer nuestro. Siento que haya sido tan difícil que yo haya entendido el rollo este del funcionamiento de estas cosas, porque yo soy malísimo para las nuevas tecnologías. No te preocupes, esto... Hasta que nos hagamos todos un poco a ello. Y, bueno, amigos de Rock and Blog, pues hasta aquí ha sido la entrevista de hoy. Pues volvemos el próximo día con más entrevistas, ¿no? Ya sabéis. Y ya sabéis que en Rock and Blog somos rock.